Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Tuna. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien. Profe, el día de hoy nos encontramos para revisarte un cuarto de prebióticas. Perfecto. Para usted como profesora, ¿cuál ha sido el momento más gratificante sirviendo esta profesión? Bueno, yo tuve una experiencia muy bonita, es que finalizando una asignatura, ya todos habíamos terminado el contenido, había terminado todo el contenido, cuando listo, yo, bueno, muchachos, esta es la última clase, fue un placer conocerlos, poder ser la docente de esta asignatura para usted, y hubo como un silencio todos, nos pusimos como tristes, todos se quedaron como ya, entonces quedamos, pues creo que fue un momento muy emotivo para mí. ¿Cómo crees que impactas en los estudiantes o dejas huella más allá de la aula de clases? Bueno, a mí me gusta, más allá de eso, motivarlos a que cumplan sus sueños, motivarlos a que lo que están estudiando lo puedan conectar y aplicar con lo que es su proyecto de vida, que entiendan que esa posibilidad de crecimiento que les da la educación no llega después de que finalizan sus estudios, sino que llega desde ahora mismo que están en la universidad. ¿Qué lo inspiró a elegir la carrera de docente y qué lo inspira cada día a seguir? Bien, pues la carrera de docente yo siento que es algo que lleva en la sangre, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi papá eran docentes, es algo que como que siempre vivimos ya cerca en mi casa, personas enseñando, chicos aprendiendo. Adicional a eso, siento que tengo la facilidad de explicar, y cuando estaba haciendo mis carreras, pues con compañeros, cuando estudiábamos, yo les explicaba, sentía que me entendían, entonces como que me fui perfilando por ahí. Y la verdad, el día que uno quiera aprender algo mucho o muy bien, la mejor forma es enseñar. Cuando uno quiera aprender algo, la mejor forma es enseñar. Listo, profe, gracias. Gracias a ti. Listo, muchas gracias. Qué bueno, profe, felicitaciones, es un buen trabajo. Muchas gracias, gracias.